hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar unos calotillos de hojaldre rellenos con nata que son una auténtica delicia fácil de hacer pocos ingredientes y el resultado te va a sorprender si los quieres hacer te dejo los ingredientes acá abajo en la cajita descripción al final del vídeo comenzamos para hacer el molde necesitamos papel de aluminio y papel de horno lo ponemos en la punta y lo doblamos una vez lo tenemos cortamos las puntas lo doblamos hacia adentro para que no se abra hacemos el otro lado cortamos y lo doblamos y así nos queda una vez tenemos los tres cortamos la lámina de hojaldre en tierras finitas en total salieron 12 cogemos la tereta la ponemos la punta y le damos la vuelta con un poco de espaciencia y ya lo tenemos hacemos otra tereta en el otro extremo la pegamos y vamos dando vueltas y así nos queda hacemos lo mismo con toda la masa la colocamos la bandeja de horno batimos un huevo y los juntamos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal activar la campanita y darle a me gusta de esa manera no perdas ninguna receta nueva elevamos el horno previamente calentado a 200 grados durante 15 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira qué pinta que tiene los sacamos les dejamos enfriar unos 5 minutos y en caliente ya cortamos el papel y lo sacamos sale fácilmente y así quedan y así con todas perfecto contamos las puntas en chocolate de sitio que son 100 gramos más o menos hacemos el otro lado y así quedan intentamos que no se cierra el hueco la colocamos en un plato o una bandeja y la llevamos al frigorífico en un bol ponemos 400 mililitros de nata para montar 40 gramos de azúcar y la montamos la ponemos manga pastelera y lo reinamos vamos primero a rellenar lo que son normales las otras siguen en el frigorífico rellenamos por el otro lado y así quedan las ponemos en un plato las polvoreamos con un poquito de azúcar glas sacamos la del chocolate del frigorífico y la rellenamos también por un lado, por el otro lo ponemos en un plato azúcar glas también un poquito y ya están listas, así de fácil y ahora llega el mejor momento, por lo menos para mí probarlas, mira que torraditas es una pasada, os consejo que lo hagáis si te ha gustado la receta de hoy, espero que sí dale a mi gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao